Un paso para ver si me pueden escuchar. Ahí. ¿Me pueden escuchar, chicos? Buenos días. Hola, profesor. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, fuerte y claro. ¿Se ve bien el video? Sí. Perfecto, gracias. A ver, les comparto la pantalla. Porque hoy tenemos que hacer ese cambio de la hora del... Vamos a ver. Ya. Vamos a ver cómo nos va. Cálculos básicos. Listo. Asistencia. Claro, hay que hacer el cambio. A las 11. A las 11. A 1. ¿Ya? Tema. Cálculos de entalpía. Para el agua. Trabajo. Trabajo de diagramas. 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 Listo. Yo creo que ahora ya pueden colocar la... La asistencia sin problema. Bien, ahora vamos a buscar la presentación del día de hoy. Vamos a buscar la presentación del día de hoy. Vamos a buscar la presentación del día de hoy. Vamos a buscar la presentación del día de hoy. Vamos a buscar la presentación del día de hoy. Aquí estamos. Cambios de entalpía para el agua. Entonces, ¿por qué particularizamos al caso del agua? Dirán ustedes, bueno, hemos visto los cambios de entalpía utilizando el CP. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que esto, por qué ahora necesitamos hablar del agua? ¿Cuál es la razón para nosotros hablar ahora mismo del agua? Esta es de las sustancias más estudiadas que hay. Cuando se habla del agua, es de las sustancias más estudiadas que hay. Y es uno de los principales fluidos que se utilizan en la parte industrial. Entonces, ese es el motivo por el cual hablamos de lo que son cambios de entalpía para el agua. Y vamos a utilizarlo tablas y diagramas, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía, el agua es una de las sustancias muy estudiadas, muy, muy estudiadas. ¿Dónde están ustedes? Ya se me perdieron. No sé si me están viendo. Bueno, supongo que sí me están viendo, ¿no? Sí, se ve la presentación y se ve la... Sí. Se ve la... se ve todo. Estoy desde la facultad, chicos. Estamos haciendo unos pequeños ensayos con aceites esenciales. Y estoy aquí desde el laboratorio sin toros. Y estoy con la computadora, con la computadora chiquita. Entonces, no les veía. Pero bueno, voy nuevamente acá. Vuelvo a presentar. Eso. Ahí estamos, viejo. Bien, entonces, como les decía, el agua es una de las sustancias súper estudiadas. Se podría tener una biblioteca tan grande como la que tenemos aquí en la facultad, solo con libros que hablen del agua, ¿de acuerdo? Esta sustancia es muy utilizada en lo que es ingeniería química y en lo que es ingeniería mecánica. Que es decir, tanto los ingenieros químicos como los ingenieros mecánicos tenemos esa, digamos, formación en estudiar todo lo que es el agua. Desde el punto de vista químico, para eso tuvieron general uno, general dos, hablaron ustedes de equilibrio químico, hablarán ustedes en análisis químico de lo que es equilibrio iónico, etcétera, etcétera. Así, entonces, si nosotros nos vamos entrando en nuestra profesión, o sea, si ya nos centramos en nuestra profesión, ¿sí? Uno de los principales usos que tiene el agua es convertirla en vapor. Bueno, para todos estos procesos que ustedes ven aquí listados aquí en la presentación, ¿para qué la convertimos en vapor? Primero, para procedimientos de calentamiento, ¿verdad? En lo que son intercambiadores de calor. El símbolo es este, ¿no? Tenemos luz, un redondo con un símbolo así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, intercambiador de calor, ¿de acuerdo? Cuando el agua se convierte en vapor en un equipo conocido como caldero, el instante que tú tomas el vapor del agua y, pues, y lo condensas, en ese instante, ese vapor de agua entrega toda la cantidad de calor que esta contiene, ¿de acuerdo? Toda esa cantidad de energía que se invirtió para que el agua se convierte en vapor, el instante que tú tomas el vapor que sale del caldero, lo condensas, y cuando se condensa, es ahí cuando entrega su calor, ¿de acuerdo? También este flujo de vapor, déjame ver si encuentro la diapositiva, las primeras diapositivas que les puse a ustedes, sí, fíjate. Este es un caldero, este es un caldero, en el cual dentro del caldero nosotros colocamos el agua por fuera de los tubos, como se ve aquí en la gráfica, se transforma en vapor, ¿sí? Y el vapor, pues, ya se suministra hacia los equipos en la planta, en la parte de proceso. Entonces, como te decía, uno, el agua sirve para calentar cuando está en forma de vapor, cuando este vapor, al condensarse, cambia de fase, ¿verdad? Y entrega todo a la energía que se invirtió en él para poderlo transformar en vapor. Luego, déjame ver... La diapositiva, aquí, contexto. Mira, luego dice, generación de energía eléctrica turbinas. Se toma el agua transformada en vapor y ese vapor se lo inyecta hacia una turbina. Y, pues, aquí tenemos, pues, el efecto cinético de que el flujo de vapor pasa por la turbina, empieza a mover la turbina y la turbina, pues, lo que hace es conectarse a un generador de electricidad y ya tienes generación de energía eléctrica, ¿de acuerdo? También se van a dar en las turbinas del proceso de condensación, ¿vale? Pero aquí, pues, para la generación de energía eléctrica en las turbinas, pues, muchos utilizan la energía cinética que alcanza el vapor cuando es transportado por las tuberías, cuando empieza a fluir. Te pongo también obtención de trabajo mecánico. La famosa máquina de vapor, esto fue desde el siglo XIX. Nosotros utilizamos, pues, el vapor en las máquinas de vapor, que fue lo que causó el movimiento de todo lo que es la parte de los trenes y todo después del desarrollo de la era industrial. Otro de los usos que tiene el vapor de agua es la generación de vacío industrial. Seguro de que ustedes han escuchado que en el laboratorio, pues, se hace vacío y, pues, se pueden utilizar eyectores o trampas de agua, que se las conoce, o se pueden utilizar bombas de vacío para el laboratorio. Mientras que en la parte industrial se utilizan eyectores. Son equipos que funcionan con vapor y el vapor cuando entra al eyector, pues, por efecto de Bernoulli, por la reducción de diámetros, pues, tienes el efecto de succión en los equipos, es decir, de crear vacío. En el aula virtual, si ustedes han sido observadores o curiosos, en esta segunda unidad... Ah, creo que no está activada la segunda unidad. No. Oh, fíjate. Ah, no. Tiene que estar aquí en recursos. ¡Eso! Aquí en recursos, en videos complementarios, les he colocado un pequeño videíto. De cómo funciona esto de los eyectores. Aquí lo puedes revisar. Pongámoslo unos dos minutitos, porque en total dura seis minutos el video, ¿sí? Pero te he puesto este pequeño videíto para que puedas entender cómo funcionan los eyectores. ¿Sí? Pongámosle en silencio esta señorita. Pues, más o menos aquí ves tú la forma, el cuerpo que tiene el eyector. ¿Sí? Y, pues, por la reducción de los diámetros que va teniendo, más la expansión que tiene acá. Fíjate aquí, el video te lo explica de la manera más clara posible. Entra vapor al eyector. Mira, por este... Por esta... Digamos, parte del equipo, ¿verdad? Y, pues, el cambio de... El cambio de diámetro, lo que te decía, el efecto de Bernoulli, las expansiones causa que por esta boca que está acá abajo, pues, se absorba el aire o el contenido de los equipos, causando el efecto de vacío dentro de lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, la ciencia está en los diámetros, la longitud, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te digo, esto ya lo puedes revisar tranquilamente en el lado virtual, que es el efecto de eyector que lo tienes aquí en recursos, en videos complementarios, ¿sí? Del curso. Entonces, fíjate, ¿para generación de vacío industrial se utiliza vapor? Sí, claro, por supuesto. También para lo que son esterilizaciones, esterilización de suelo, esterilización de los equipos, o también el famoso autoclave, que es la forma en la cual se esterilizan las latas. Cuando te compras un átomo en lata, o un fréjol en lata, eso pasó por un autoclave. Que puedes pensar en este nivel de formación, pues, de que el autoclave es como una olla de presión grande y grandota, ¿de acuerdo? Y, pues, el vapor, pues, ayuda a lo que es esterilización. Esterilización es quitarles posibilidad de vida a los microorganismos, ¿no?, que están contenidos dentro del alimento. Para esterilizar equipos con flujo de vapor, o para esterilizar el suelo con flujo de vapor. En la parte de petroquímica, se utiliza mucho el vapor de agua para las reacciones de poliverización. Si ustedes recuerdan, en lo que hablamos en la parte de polímeros, también, bueno, no, polímeros es química orgánica 2. Ustedes no toman esa materia. Pero, bueno, en petroquímica, uno de los fluidos de interés es el vapor de agua, que participa de varias reacciones químicas para poder obtener lo que son polímeros, ¿sí? Y, pues, en cocina, hay cocina en la cual se utiliza vapor, ¿sí? Un buen pescado hecho al vapor, lo puedes utilizar. Calefacción, ¿sí? Y lo que son limpieza. No sé si has visto, o se te ha cruzado por ahí, capaz que tu madre, tu tía o alguien, o tú mismo tienes una de estas planchitas de vapor, en la cual tienes el receptáculo de agua, y, pues, se genera vapor dentro del equipo y con eso puedes hacer limpieza o hasta planchar tu ropa, ¿vale? Entonces, es por eso, es por eso de que pasamos de lo que son conceptos súper generales, es decir, de las tablas que vimos antes, no sé, tanto del CP como del DELTA-H, en función de los estados de referencia que teníamos de muchas sustancias que están enlistadas, digamos que es de término general, ¿sí? Ahora, por la importancia que tiene el agua, y cuando el agua se transforma en estado de vapor, y el equipo que logra ese cambio es el conocido como caldero, que lo tengo aquí puesto en la primera, fíjate, ¿sí? Es lo que está puesto en tablas y está puesto en gráficos, incluso en softwares que se los ve online, cómo calcular estas propiedades heterodinámicas, como calcular el DELTA-H del agua, cuando se transforma en estado de vapor, ¿sí? Entonces, déjame ver, estamos aquí, ya, ideas iniciales, muy bien. Entonces, estas tablas en las cuales nosotros tenemos enlistados, puestos en líquidos, en columnas, ¿verdad? Esto de los cambios de entalpía más otras propiedades del agua, porque no solo es el cambio de entalpía, sino son otras propiedades del agua, se denominan tablas de vapor, ¿de acuerdo? También tú puedes encontrar tablas de vapor para otras sustancias, ¿sí? Pero lo que es más conocido, más común, más hablado, es justamente esto, tablas de vapor para el agua, ¿sí? Entonces, te explico, en este diagrama de fases, qué parte del diagrama de fases lo vas a encontrar en las tablas de vapor. Fíjate, diagrama de fases, tú dibujas la presión en función de la temperatura. En alguna de las clases habíamos hablado con ustedes que les decía una pregunta y me decían, profe, para los cambios de fase, y les dije, ¿cómo se encuentra o cómo se establece la fase de una sustancia? Y les decía, tú tienes que fijar dos variables, la presión y la temperatura. Fijando la presión y la temperatura, tú puedes decir si tu sustancia se encuentra en estado sólido o se encuentra en estado líquido o se encuentra en estado de vapor. ¿Sí? Este puntito en el cual coinciden las tres curvas que tú ves aquí marcadas se conoce como el punto triple. Toda sustancia y la naturaleza tiene un punto triple. Es decir, una condición de presión y de temperatura a la cual coexisten los tres estados. ¿Sí? Pogámosla aquí, temperatura del punto triple, presión del punto triple, del P, en estas condiciones de presión y temperatura coexisten los tres estados. Estas líneas que tú ves aquí en este grama de fases son las líneas del cambio de fase. Son las líneas del cambio de fase. No creo que pasó nada. Déjame ver si hubo un sonido por aquí, pero no. No, no pasó nada. Ya. Recuerda de que los cambios de fase se dan a presión y temperatura constante y pues la ecuación que describe los cambios de fase se le conoce como la ecuación de Clausius y Clátero. Posiblemente hayan escuchado ustedes de la ecuación de Clausius y Clátero o en termodinámica uno o lo han escuchado en fisicoquímica o lo escucharán en fenómenos del transporte. Aquí también en cálculos básicos la mencionamos Clausius y Clátero. Esto simplemente para que te ubiques qué parte de estos tres estados están representados o están tabulados o están listados los datos de las tablas de agua. Entonces, déjame cambiar de color de marcador. Los de la plumita vamos al color rojo. Está en la escuela en las tablas está mostrado toda esta zona del vapor sobrecalentado que es lo que el caldero te pone aquí. Cuando el caldero te hace vapor el agua te la transforma en vapor sobrecalentado. Digamos que este es el punto final a lo cual tú llegas cuando el caldero se prende. Y el punto inicial está aquí en lo que es el líquido sobre enfriado. Lo que se carga al caldero pongámosle aquí el punto inicial lo que se carga en el caldero se conoce como líquido sobre enfriado. Líquido, agua líquida como la que tú vas a la llave de tu casa y abresla y abresla ya. ¿De acuerdo? Entonces, el camino es este, pasar del líquido sobre enfriado al vapor sobre saturado. Aquí ya tenemos el vapor y pues envolver acá cuando se condensa. Y es ahí donde entrega toda la energía. Está representada también en las tablas de vapor esta línea del cambio de fase entre el líquido y el vapor. ¿De acuerdo? Y posiblemente te ha llamado la atención en la diapositiva este puntito que está aquí marcado de color bueno, lo estoy marcando ahora de color verde. ¿No? Algo que te dice líquido saturado y vapor saturado. ¿Sí? Que es justo los puntitos que están aquí cuando empieza la línea y cuando ya toda la masa de agua se ha transformado en vapor. ¿Sí? Entonces, el líquido saturado es este punto en el cual el agua empieza a cambiar de fase. Esto tú lo puedes ver incluso, es incluso visual cuando estás hirviendo agua en tu casa se calienta, se calienta, se calienta y antes de que empiece a hervir, de que empieces a haber las burbujas, ¿no es cierto? Pues en ese punto se le conoce como líquido saturado. Es el punto en el cual antesitos el agua empieza a hervir. Y es donde empieza a estallar en vapor, ¿de acuerdo? Luego viene toda la línea de saturación que aquí se le dibuja con este como círculo en este gráfico, ¿sí? Y cuando ya toda el agua, toda el agua líquida se ha transformado en vapor, o sea, cuando ya la última gotita de agua se ha transformado en vapor, en ese punto tienes algo conocido como vapor saturado, ¿sí? Y de ahí, pues, de ahí en adelante, desde ese punto, pues, tienes lo que se conoce como vapor sobrecalentado. Entonces, estas tres zonas son las que se encuentran en la tabla de vapor. ¿Qué encuentras en una tabla de vapor? Encuentras presión, encuentras temperatura, encuentras entalpía, encuentras volumen específico de el agua en sus distintos estados. Yo te digo, esta es súper estudiada y, pues, desde la ingeniería química la utilizamos en todos los procesos que te he contado antes. Entonces, ubícate, o sea, ¿por qué esta introducción de las tablas de vapor en este gráfico del cambio de fase? Para que te ubiques, es decir, a ver, más o menos, ¿en qué circunstancia del agua voy a encontrar yo los datos de las tablas de vapor? O líquido sub-enfriado o en la línea de saturación o, pues, en el vapor saturado. Bien, ¿sí? Entonces, dentro de las tablas de vapor, como para ir más a detalle y, pues, que te quede súper clara, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí vamos a, va, mientras estás cambiando de fase, en esta parte de aquí, tienes una mezcla de líquido más vapor. ¿Sí? Es cuando el agua de la olla que te estás calentando empieza a ir. Tienes una coexistencia de líquido y de vapor. ¿De acuerdo? Y esto está enlistado. Vale, fíjate. Primero debes tener claro eso. Tienes una coexistencia de líquido con vapor. Por debajo, a un lado de la curva, depende de cómo esté graficado, tienes líquido sub-enfriado o también se le conoce como líquido comprimido que es en esta parte de aquí, ¿no? En la curva, justo en esta línea de aquí, no me sale de término gráfico, pero bueno, en esta curva de acá, tienes esta mezcla de líquido saturado con vapor saturado. Tienes esa mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Por encima, o a un lado, ¿sí? Tienes lo que es el vapor sobrecalentado que son nuestras zonas. ¿Sí? No pierdas de vista esto. Todas estas tres zonas, la línea, el líquido sub-enfriado y el vapor saturado es lo que vas a encontrar tú enlistado en las tablas de vapor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les pongo como referencia, si ustedes podrían abrir el apéndice B del libro de Felder, la tabla D5, para poder explicarme y que puedan seguir la presentación. Si ustedes pueden abrir, por favor, el apéndice B de Felder de la tabla D5, espectacular. De ahí, como te decía, con los CPs y como te decía con los ventaches, tú puedes tranquilamente utilizar la tabla o el libro o la referencia que mejor consideres. ¿Sí? Yo te menciono aquí, Fender, porque es con el libro que construí la presentación, pero si tú quieres utilizar Jimen Blau o si quieres utilizar Ulma o si quieres utilizar Sengel o el libro que tú quieras, donde veas la palabra tabla de vapor, puedes utilizarla. ¿De acuerdo? Puedes utilizarla. Entonces, mi ejemplo viene dado para el apéndice B del libro de Felder de la tabla D5. Cuando lo tienen y me levantan la manito o si es que alguien no lo encuentra, pues también me lo dice para poder seguir con la explicación. ¿Qué ven, Leonardo? Dime, ¿qué pasó? Ah, me dijo que le levantemos la mano si teníamos. Ah, ya, perfecto, ya lo tienes. No, levántame la mano que tenga problemitas, que no encuentra la tabla. Exacto, gracias. en el apéndice B empezamos aquí, en el apéndice B de Felder de la tabla D5. Permítanme un segundito, chicos, voy a ver el equipo. Creo que ya está. No, todavía no. No todavía. Permítanme un segundito. Si, ya está funcionando. Ya. está funcionando. perfecto. Ya. listo ya estoy de regreso chicos al final de la clase es que logro mover la computadora les enseño como les contaba vine a la facultad porque estamos haciendo unas pruebas de extracción de aceites esenciales de aceite esencial de naranja en este caso y al final de la clase les puedo les puedo enseñar un poco del equipo para que lo vean ¿de acuerdo? bien, veo que no tengo manitas levantadas entonces entiendo de que todo está ya en el apéndice B del Felder ¿verdad? esta tabla de vapor bien entonces si tú ves el título de la tabla nos pone tabla B5 propiedades del vapor saturado tabla de temperatura propiedades del vapor saturado tabla de temperaturas ¿qué significa esto? la entrada perdón la entrada es por temperatura es decir ubícate acá en el diagrama de fases puedes entrar o por temperatura y encuentras un valor de presión ¿verdad? si esa es la entrada para encontrar tu dato por la temperatura encontrarás un valor de presión hay tablas también que puedes entrar por la presión y encontrar un valor de la temperatura ¿de acuerdo? esta tabla del Felder la que está en el B5 la entrada es por temperatura ¿cómo sabes cuál es la variable de entrada? la que tú veas como la primera columna de tu tabla ¿sí? bien entonces encuentro una temperatura entro yo por una temperatura pues me imagino imagínate 20 grados centígrados un valor típico ¿no es cierto? ¿sí? a 20 grados centígrados nos está diciendo la tabla que la presión de saturación es 0.02 304 bares la presión de saturación se está refiriendo a cuando el agua está cambiando de fase ¿sí? y es cuando el agua empieza a hervir si tú le haces la transformación veamos aquí la calculadora y dice 0.0234 bares ¿verdad? digamos que un bares de una atmósfera por 360 le he transformado milímetros de mercurio entonces ¿qué me está diciendo? a 20 grados centígrados el agua empieza a hervir cuando la presión es 17.78 milímetros de mercurio o 0.0234 ¿de acuerdo? esto es de la saturación no te olvides cuando veas la palabra saturado te está hablando de la línea de saturación aquella línea en la cual tienes el equilibrio líquido-vapor ¿sí? y ya se lee inmediatamente hacia la hacia la hacia la derecha de la tabla fíjate las propiedades tanto del agua líquida como del vapor del estilo también puedes leer la lo que es la energía interna fíjate del agua y del vapor ¿de acuerdo? del agua y del vapor ¿ok? pero hay un dato interesante cuando llegas a las columnas de la entalpía si ves de que tienes agua en el lado izquierdo y tienes vapor en el lado derecho de la tabla ¿sí? y aquí está el 0.0 si tú le ves recuerda que cuando se tienen los datos de la entalpía en una tabla pues tienes un estado de referencia y ya te está diciendo aquí el estado de referencia es del agua ¿sí? la entalpía ¿no? fíjate que yo estoy sacando la entalpía al tener los datos de entalpía siempre como una referencia ¿verdad? pues estoy diciendo de que es agua a esta temperatura ¿no? agua líquida a esta temperatura ¿ya? y lo que tú ves aquí en el centro la columna que está aquí en el centro de esta tabla ¿sí? es la diferencia entre la entalpía del vapor y la entalpía de líquido la entalpía de vapor y la entalpía de líquido que se conoce como la entalpía de vaporización ¿sí? la entalpía de evaporación ¿vale? y aquí ya tienes enlistados todos los datos ¿no? esto si lo vemos en el gráfico estamos hablando de esta línea la línea que va desde el punto triple hasta el punto hasta la temperatura crítica ¿no? toda esta línea cuando veas la palabra saludado estás hablando de la línea y va desde el punto triple hasta el punto crítico que está acá ¿de acuerdo? y es una tabla de entrada por temperatura ¿sí? y es una tabla de entrada por temperatura ¿vale? y como te mencionaba esta columna que está aquí en el centro es el calor de vaporización y este valor de aquí también se le conoce como lambda es la diferencia entre la entalpía del vapor y la entalpía del líquido la entalpía del vapor y la entalpía del líquido la entalpía del vapor y la entalpía del líquido téngale presente este valorcito de aquí porque aquí se define una propiedad que se le conoce como el punto triple el punto la calidad la calidad del vapor ¿de acuerdo? ya te digo tiene el volumen específico tanto de agua como de vapor es la tabla de temperatura ¿sí? y así como tienes una tabla que entras por temperatura y encuentras la presión y todas las otras variables tienes una tabla que es la V6 del Felder si ustedes tienen abierto el Felder ahí en sus computadoras lo van a encontrar ¿no? que es la V6 de la PBCB del Felder y la tabla de 6 entonces usted dice cada vez que tú veas la palabra saturado vapor saturado o la palabra saturada estás trabajando en la línea justo en la línea en la que está cambiando de fase el agua y se está transformando en vapor y pues esta tabla de presiones funciona igual entras por presión mira entras por presión y encuentras todas las variables yendo hacia la derecha ¿sí? o entras por temperatura o entras por presión y ya está y fíjate como son tablas en las cuales están listadas las entropías que es lo que nos llama la atención ahora pues debemos tener el 0-0 ¿no? y nos está diciendo cuál es el punto o cuál es el estado de referencia con el cual se ha construido esta tabla ¿de acuerdo? ¿sí? ¿se ubicaron todos? ¿hubo algún problema en ubicar la tabla del vapor saturado y del líquido bueno sí la tabla del saturado de esta línea por temperatura por presión lo lograron todos un problema sería interesante que compares las tablas de vapor gracias Kevin que me pusiste un pulgarcito ahí si alguien más tiene gracias Stalin Dimitri alguien más Nicolás Francisco dime ¿tuviste algún problema? más que es una pregunta ¿cómo leeríamos ese más 0-0? es el estado de referencia y diríamos que hay el cambio de entalpía de cero a esa presión hemos asumido que la entalpía de el estado del agua líquida a esa temperatura que es la del punto triple es valor de cero exactamente el estado de referencia déjame ir atrás de unas líneas en mi presentación mira como no hay cómo medir no es cierto la entalpía y la energía interna de manera puntual se escoge un estado de referencia que es por conveniencia y pues fíjate en el caso que estábamos viendo a 0 grados centígrados nosotros seres humanos hemos dicho de que la entalpía a eso es cero que es del estado de referencia y es por eso que lo que nosotros estamos leyendo es el cambio de entalpía no se olvide parece que estamos leyendo entalpía como tal puntual pero lo que se está midiendo lo que está indicando la tabla es cambio de entalpía porque se está haciendo referencia al estado cero o sea se resta de cero eso es lo que eso es lo que está diciendo ese es el estado de referencia bien más dudas más preguntas lograron todos ubicar la tabla de entrada por temperatura o la tabla de entrada por presión alguna duda que les haya salido por ahí esto es específico para el agua acuérdate que ya la clase anterior ya vimos cómo leer las tablas de estas y pues el estado de referencia es igual ya teníamos entalpía a distintas temperaturas pero pues en este caso tienes específico para el agua específico para el agua tienes la tienes entalpía no veo manitas levantadas por tanto pienso si no no es complicado bien vamos a la presentación la tenemos por aquí avancemos 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 y entrada bien ahora qué pasa si nosotros estamos fuera de la saturación recuerda que fuera de la saturación podemos tener líquido subemfriado o vapor sobrecalentado fuera de la saturación podemos tener líquido 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 subenfriado o vapor sobrecalentado esto también se ve en las tablas de vapor y esto está en la el apéndice B de la tabla 7 el apéndice B de la tabla B7 del Fender de acuerdo en el cual pues se ven las tres cosas se ven las tres las tres zonas que están marcadas como ves aquí en color rojo te he puesto en la tabla para que lo no funciona el apéndice quiero cambiar de lápiz y no funciona bueno la línea de saturación está aquí es la entrada a tu tabla de acuerdo en el cual fíjate tienes la temperatura y la presión siempre estos estos pares de temperatura y presión son los pares que están en la línea de saturación podemos ver este valor mira a la presión de un bar la temperatura de saturación o sea la temperatura a la cual empieza a hervir esa agua es de 99.6 grados centígrados los famosos 100 grados centígrados y aquí tienes las las H U y el volumen específico tanto de líquido como del vapor fíjate es una tabla como más completita aquí tienes la línea de saturación para ubicarte en lo que es líquido subenfriado para ubicarte en lo que es líquido subenfriado tú vas a ver que hay una como grada aquí capaz que por las líneas que hice antes no se ve muy bien ahora pero capaz que en tus tablas las ves mejor para poder ubicarte y estar y decir mi agua está en líquidos como líquido comprimido o también conocido como líquido subenfriado tienes que fijar dos valores por aquí está la temperatura mira acá arriba está la temperatura dos variables de entrada dos puntos la temperatura y aquí está la presión entonces a 50 grados centígrados bajando por aquí a 50 grados centígrados y una atmósfera de presión se cruza aquí el agua está como líquido subenfriado y aquí está y aquí te dan los valores de la entalpía la energía interna y el volumen específico o por ejemplo a 200 grados centígrados me bajo por aquí y 80 bares de presión estoy por acá el agua la encuentro como líquido subenfriado y ahí tengo los valores uy perdón y aquí tengo los valores de la entalpía la energía interna y el volumen específico vale lo mismo sucede con el vapor sobrecalentado por lo general por lo general y esto depende de la tabla el líquido subenfriado está por debajo de la grada y el vapor sobrecalentado está por encima de la grada por lo general esto también depende de cómo hayan de cómo hayan construido la tabla el autor de la tabla igual para encontrarte en el vapor sobrecalentado tienes que entrar por presión imagínate a un bar de presión y 200 grados centígrados el vapor sobrecalentado tiene esta estas propiedades termodinámicas de entalpía energía interna y volumen específico estamos de acuerdo entonces esta tabla es de dos entradas o sea necesitas fijar una fuera de la línea de saturación obviamente que es lo primero que está escrito en las columnas fuera de esa línea de saturación tienes que fijar una temperatura y una presión fijas tú la temperatura y fijas tú la presión y pues encuentras los valores de las propiedades termodinámicas o del líquido del agua líquida o del vapor estamos ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? de esta de esta tabla ¿sí? ¿no? tal vez capaz que esto también ya lo vieron en termodinámica con la doctora Carito y es por eso que no no hay muchas dudas bueno en fin ya aquí aparece esto de la famosa calidad del vapor lo que les mencionaba me grabé el dorado de la pluma eso la famosa calidad del vapor esto de la calidad del vapor se da cuando tú tienes las mezclas líquido-vapor y esto es por debajo de la de esta como campanita que tú le ves ¿no? aquí le voy a ponerles por acá si ustedes ya está como campanita ¿no? aquí tienes el diagrama de fases ¿verdad? en la cual cuando está cambiando de fase el agua con el vapor o sea cuando está hirviendo una olla de agua hirviendo podría podría ser un gran ejemplo de esto ¿sí? si tú lo ves así tienes aquí la olla aquí está el agua cuando estamos hirviendo cuando está hirviendo el agua ¿sí? tienes una mezcla entre vapor y líquido ¿sí? si lo dáramos nosotros encerrar este vapor en un solo sitio pues podríamos entender esto como funciona ahí estamos ¿sí? entonces la calidad del vapor se da por esto ¿no? por esta relación que tú ves aquí escrita es dividir cuánta masa de esa agua ha cambiado a fase de vapor en relación a la masa total ¿no? a la masa total de tu sistema ¿sí? y pues la masa total evidentemente es la masa del vapor va a la masa del líquido entonces cuando el título del vapor o la calidad del vapor es cero estamos de líquido completamente saturado es decir cuando empieza a hervir ¿no? apenas empieza a hervir el agua antes de que empiecen las burbujitas cuando ya se le quita esa temperatura ahí tienes un título de vapor cero como tal que estás aquí ¿no? en esta línea de aquí apenas empieza a hervir ¿sí? y el título de vapor es uno cuando pues toda la masa de tu agua que estaba aquí inicialmente se ha transformado en vapor es cuando estás acá ¿no? y es cuando estás acá ¿sí? ¿por qué es interesante esto del famoso título del vapor? porque esta relación entre la masa del vapor y la masa total que tú tienes en este sistema sirve para calcular las propiedades de la mezcla ¿sí? de esa mezcla agua vapor que tú tienes en tu sistema en función del título lo puedes calcular y aquí están las expresiones ¿no? fíjate si yo quiero calcular el volumen específico de la mezcla cojo el volumen específico de la fase de la fase líquida esta es una L ¿no? del fluido está una F pero debería ser una L más el título o la calidad ¿verdad? multiplicado por el volumen específico de la mezcla ¿de dónde sacas el volumen específico de la mezcla? si tú lo ves aquí aquí tienes la diferencia ¿no? si tú quieres solo en entalpía te sacan la diferencia de los dos pero si quieres la diferencia entre el vapor y el agua para la energía interna por ejemplo resta de estos dos ¿quieres el volumen específico de tu mezcla FG ¿verdad? puestas estos dos ¿sí? ya lo tienes esa es la la utilidad de tener un título ahora porque quiero yo encontrar la entalpía de la mezcla fíjate es la entalpía de la fase líquida más el título ¿no? multiplicado por la entalpía del cambio de fase lo que nosotros decíamos que es del amplio de evaporación que es este valor que está aquí en el centro ¿no? este es del FG cuando restas el vapor menos el líquido este es el fluido gas ¿sí? el FG que está puesto acá en la fórmula o igual en lo que es energía interna o igual en lo que es entropía ¿de acuerdo? eso es la idea de la calidad del vapor y es la relación entre la masa del vapor en relación a la masa total entendiendo que la masa total de tu sistema es la suma entre la masa del vapor más la masa del líquido y ya lo tenemos ¿no? entonces aquí aparecen también vale decirlo los famosos diagramas de entalpía que ya les ya les mostré esto de los diagramas de entalpía en la en la en la clase anterior ¿sí? pero ahora pues les pongo por aquí un segundito ahora se los muestro si ustedes ven en estos diagramas de entalpía se nos forma una como campana ay que rapaz si ustedes son observadores en estos diagramas de entalpía se nos forma aquí una como campana ¿verdad? ¿sí? dentro de esta campana fíjate que estoy dibujando presión en función de la entalpía dentro de esta campana tienes todas las mezclas posibles de líquido y el vapor de la sustancia que se está dibujando por ejemplo aquí tengo de gran presión de entalpía para el dióxido de carbono para el CO2 todas las mezclas líquido-vapor para el dióxido de carbono por fuera de la campana ¿sí? por fuera de la campana tienes todo lo que sería vapor sobrecalentado y hacia un lado de la campana aquí no se la ve mucho no está dibujado tienes lo que es líquido subemfriado pero todas son estas ¿no? mira igual acá en esta es la figura para el vapor del agua esta es figura para el vapor del agua entonces mira tienes aquí la campana dentro de esta campana están todas las mezclas líquido-vapor posibles ¿sí? es por eso que aquí dentro tú ves algo que te dice calidad o también conocido como título y por fuera de la campana estos como churitos que le ves aquí como pelos son todas las mezclas de vapor sobresaturado ¿no? que se las puede leer ahí o sea escoger los datos que teníamos en las tablas tanto la de entrada de temperatura o la de entrada de presión más la tabla de las líneas de saturación y colocarlos en las en un gráfico ¿no? que también son los diagramas de entalpía el famoso de estos se les conoce como el diagrama de maulier cuando estás hablando del agua ¿sí? miren aquí tenemos otro diagrama de entalpía para el vapor del agua en el cual está dibujada la campana pero está apenita dibujada la campana ¿no? miren aquí está la campana porque hace énfasis en los datos para el vapor del agua por lo que está fuera de la campana ¿no? aquí tiene dos títulos volúmenes específicos etcétera esto depende del autor acá tengo otra tablita si tú eres observador aquí está otro gráfico perdón tengo aquí la campana se le ve de ahí media chueca pero bueno ahí está la campana ¿esta de qué sustancia es? ¿me he puesto la sustancia? ¿o no dice por ahí? ¿de qué sustancia será esta? Dios mío bueno ahí dice refrigerante 134 no lo veo entre el el 1000 y el 400 entre el 1000 y el 400 bueno para un refrigerante por aquí por aquí aquí está R134 perfecto ya está y es igual ¿no? aquí tienes los cambios de la campana que tienes los cambios de fase líquido saturado vapor saturado y por fuera de la campana tienes todo vapor escoger las tablas y pues y ponerlas en gráfico ¿no? y ya estamos bien hasta aquí creo que ninguna duda ¿no? es cuestión de leer una tabla y saber cómo van saliendo los datos de cómo se van utilizando las tablas ¿sí? bien y todo esto está puesto en un todo esto de las de las famosas tablas de vapor para el agua están colocadas en herramientas online en herramientas online y aquí les pongo en la página web Spirax Arco Design Tools y van ustedes a encontrar las de los distintos tables ¿de acuerdo? nosotros estudiamos cuando yo estudié ingeniería química en los años 90 aquí en la universidad pues estudiamos todo con lo que son tablas de vapor y diagramas ahora ustedes pues fíjate tienen la tienen la esta alegría de pues ir a esta página web ¿no? entonces donde ya mira aquí en recursos te debe te debí haber colocado y mira tablas de vapor online completas ¿no? que es el link que te puse en la que te puse en la presentación ¿sí? acertas todas las galletitas aquí tienes aquí tienes team tables ¿no? entonces para poder utilizar esto en las tablas que están bien pues tú escoges la la región en la que tú quieras ¿no es cierto? mira por defecto te pone la la región del agua subenfriada aquí te dice mira cuáles son los inputs que tú tienes cojamos una una de las líneas de acá aquí por ejemplo la región del del vapor húmedo ¿no? que es dentro de la campana el buen steam region que es dentro de la campana ¿no? entonces tú fíjate aquí te pones los inputs tú puedes decir cómo por dónde ingresas ¿no? por la presión de saturación y la humedad o la temperatura de saturación y la humedad ¿sí? entonces mira temperatura imaginémonos 92 grados centígrados que es Quito y la humedad que es el título que habíamos hablado digámonos un 80% y le ponemos calcular y aquí te despliega todos los valores que tienes de fíjate presión de saturación tú puedes escoger qué en qué unidades vas sacando cada una de las las variables ¿no? en tal pie específica la del agua la de evaporación bla 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 te da incluso valores de viscosidad y aquí tú le puedes cambiar de unidad ¿no? tú le puedes cambiar de unidad unos calculate y ya pues te da nuevas nuevos valores dependiendo de la unidad que tengas ¿no? esto es dentro de la campana pero qué sé yo quieres estar en la línea del agua saturada que es la línea justo antes de que empiece a hervir entonces tú dices ¿usted quiere entrar por temperatura o quiere entrar por presión? tú dices bueno pues quiere entrar por temperatura y pongámosle la presión de qué sé yo a 25 grados centígrados ¿verdad? y le pongo calcular y ya me da todos los aquí dice a mínimo 50 68 grados centígrados que me calcule esto y ya lo tienes aquí tienes todas las propiedades del agua en forma de líquida ¿no? si quieres irte a la línea mira tienes aquí la línea del vapor saturado o tienes la región del vapor super calentado que sea por fuera de la línea ¿verdad? siempre te da las variables de entrada que tienes por aquí presión y cuántos grados de sobrecalentamiento o grados de sobrecalentamiento y presión eso depende de los datos que tú tengas ¿no? entonces mira presión puedes escoger distintas unidades pero que me gusta esto ¿no? que se yo 542 milímetros y la temperatura de sobrecalentamiento pongamos unos 130 grados centígrados y les pongo que me calcule y ya pues mira todos los todos los valores ¿no? de la de la región sobrecalentada entiendo que estos buenos amigos de la Spirac Cerco tienen hecho un programita para que te bajes vos a tu a tu celular y puedes tener las tablas de vapor en el celular ¿no? aquí está Steam Tables pero no o creo que hay un programita que tú ah sí Steam Tools para el iPhone App o Steam Tools para Android App para que tengas en tu en tu teléfono ¿no es cierto? pues nada la línea de saturación y te va a llevar a que te la puedas descargar ¿estamos? ¿sí? entonces estas son las tablas de vapor para el agua y en lo que es líquido subenfriado vapor sobrecalentado y etcétera cómo se las lee y cómo se encuentran estos valores en en los en las en las bases de datos online ¿de acuerdo? esta es la teoría del día de hoy y pues lo que restaría es hacer ejercicios que eso ya nos podemos dedicar el día de mañana en el PAE ya para para hacer todos estos ejercicios que que están aquí planteados ¿no? y todo está hecho con sí son bastantes ejercicios de que irles explicando cada uno bien no sé si tengan alguna duda o si tienen alguna pregunta chicos no sé si tienen alguna duda alguna pregunta algo que necesitan que necesitan aclaración o todo está perfectamente entendido creo que estamos ¿no? si no hay ninguna duda ninguna pregunta pues ya les digo lo dejo aquí como siempre les digo por favor continúen haciendo todos los ejercicios que puedan de las de los libros de referencia traigan a cada clase si tienen alguna duda respecto de esto pero claro traer a clase significa ya que lo tengas digitalizado al ejercicio y puedas compartir la pantalla y etcétera ¿vale? o si no pues ya está ya le podemos dar por terminada la sesión de hoy día y nos vemos mañana en la super hora divertida de las 6 de la tarde mañana viernes ¿de acuerdo? no hay ninguna duda hay ninguna pregunta ¿estamos todos claros? pienso que sí entonces ya lo tenemos chicos me despido que tengan un buen día ¿en qué no les iba a mostrar la sesión que estaba sacando? perdón ah ¿quieren ver el equipo? a ver vamos a ver vamos a ver sí así sea virtual ¿no es cierto? a ver vamos a ver vamos a ver les enseño les enseño el equipo no sé si no sé si se lo puede ver ahí dentro de esta olla que ustedes están viendo ahí como es esto está la naranja estoy haciendo aceite esencial de naranja ¿sí? y si ustedes lo ven por aquí todavía no empieza a destilar ya mismo sube pero no sé si se puede ver aquí en el cuello del equipo donde está mi dedo si ven que ya tengo algo de condensación el vapor porque esta olla grandota está cargada con vapor o sea con agua desde este como cincho verde que ustedes ven aquí hacia abajo está puesto agua y de esta parte superior hacia arriba está puesto las naranjas ¿sí? entonces no sé si se van a saber ahora está empezando a condensar se ven que por aquí por este tubo y a ver si me lo acerco o aquí por este por este conducto de acá mira ya va subiendo el vapor ¿sí? se supone que ahí está la mezcla del eso perdón estaba viendo no quemarme con el lechero esto va a ir subiendo va a llegar acá a la parte superior ¿sí? entra acá al enfriador y aquí se van a separar el aceite y el agua y pues esperamos sacar aceite esencial de de naranja estoy aquí en el laboratorio ¿cuánto le puse de agua y las naranjas? ¿cuánto le puse? de naranjas tengo cerca de 5 kilos adentro metida de corteza naranja pero veo que este equipo tiene una fuga ¿y cuánto es la próxima vez que sale? o sea ¿sí? ¿sí rinde? sí debería rendir debería rendir todavía no lo sé más o menos cuando hubiese estos experimentos en el año 2002 2003 son 2 centímetros cúbicos por por kilo de naranja que sale de aceite esencial veamos cuánto sale esta vez pero estoy viendo de que este equipo veo que no tenía bien el empacado aquí que se me está se me está condensando no sé si pueden ver que tengo el escape del vapor por aquí por un lado de la olla ya voy a ver si lo hago mejor sí porque no no está subiendo el vapor al condensador ya voy a voy a trabajar en esto chicos y bueno ya cuando terminen les podría tomar unas fotos y les enseño esto el día el día de mañana mañana viernes para que puedan ver cómo saben el aceite esencial ¿vale? sí muchas gracias Inge ¿cómo se demora en sacar el aceite esencial? yo prendí el mechero súper bajito apenas empecé clase con ustedes a las 11 una hora se demoró en hervir el agua ahí porque estaba súper bajito la llama del mechero y de ahí le voy a dejar por lo menos unas dos horas más para ver cuánto logro recuperar bueno tengo clases de orgánica la una hasta las tres yo pienso que hasta que me sirven la facultad estaré aquí creo que me la sirven a las dos entonces veré cuánto puedo recuperar el aceite hasta las dos de la tarde y les cuento los resultados del día viernes sí hijo por favor listo les mando un saludo muy grande a todos cuídense por favor y nos vemos mañana a las 6 ya te dije buena tarde gracias gracias buena tarde adiós